Es decir que el departamento, a pesar de toda la situación que estamos viviendo a nivel país, sigue generando posibilidades de capacitación abiertas, porque eso también tiene que ver, no es solo para los docentes de la universidad, sino para todo el medio de la comunidad. Y es un momento importante saber que es uno de los cursos, o es el curso que desde nuestro departamento se genera conjuntamente con la Secretaría Académica de la universidad, y bueno, iba a contar el puntaje oficial que oportunamente te contará el profe que está coordinando el curso. Esta capacitación está especialmente destinada a la educación del nivel secundario. Surge como necesidad de una investigación que se desarrolló en el marco de una tesis, en el cual se puso a luz que los docentes de educación física acusan falta de capacitación, más de todos los que son de mi generación, en todas estas nuevas prácticas corporales, como las prácticas circense, como los deportes alternativos, fris, bricavadis, ringo, toda esta cuestión de parkour, skate, slackline, que si bien son nuevas, desde el año 2011 el diseño curricular de educación física a nivel secundario las legitima como contenido. Entonces, legitimarlas como contenido, esto implica que nos abra la puerta para incluirlas en el interior de las escuelas. Como resultado de una investigación surgió esta necesidad de capacitación de algunos docentes, especialmente los que hace un par de años que terminaron de cursar el profesorado, y por eso es que surge esta capacitación. La misma es con cupo limitado, es gratuita, acredita 22 horas en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y bueno, hasta ahora tenemos 66 inscriptos y el cupo máximo es 80. La fecha va a ser 28 y 29 de septiembre, 6 de octubre es la evaluación, y 26 de octubre es el recuperatorio, 6 recuperatorio. La modalidad va a ser el 28, que es viernes, inicia la parte teórica en el aula magna de nuestra universidad, después viene toda la parte práctica de los deportes alternativos, en el gimnasio mayor y en el playón, vamos a estar de 2 a 21 horas, el viernes. El sábado nos trasladamos al polideportivo, porque acá está un torneo provincial de volei, y vamos a estar en el polideportivo, con todo lo que es contenido de prácticas circenses, de malabares, de acrobacia, algo de parkour, algo de skate, algo de slackline, y vamos a estar en el polideportivo de 8 a 18 horas. El sábado 6, en la universidad se toma la evaluación, que es una evaluación escrita, individual, tal cual pide el ministerio para que otorgue puntaje, y se va a desarrollar en una de las aulas acá de la universidad.